Hola que tal amigos bienvenidos a este otro video Esta vez voy a mostrar lo que viene siendo la figura de Zoro Ronoa Es del anime One Piece La serie anime héroes Y bueno aquí comenzamos Podemos ver el empaque es igual Al de esta serie que viene siendo Tres personajes, que mas podemos por aquí Lo mismo, Bandai Toy Animation Año 2020 Código de barras Y bueno pues aquí podemos apreciar la figura Pero vamos a abrirla de una vez También este me lo consiguió mi novia En el Walmart de Estados Unidos en Chicago Igual por 19 y cachito dólares Casi 20 dólares Que son 400 pesos aproximadamente Podemos ver esta figura Con un poquito mas de accesorios Que vienen siendo las katanas Aquí podemos ver 4 Bueno tenemos 5, 6, 6 katanas Unas están guardadas en la funda Recordemos que Zoro Ronoa es un espadachín Él se ha propuesto ser el mejor espadachín del mundo Por eso es que es tan rudo en su entrenamiento Ahí tenemos una Recordemos también que las katanas que él consiguió Pues las compró en una tienda de antigüedades Y el vendedor se las vendió muy baratas Ya que se supone que están como hechizadas Malditas o algo así Entonces el vendedor ya no las quería tener en su tienda Nadie se las quería llevar Y Zoro no le importó Se las llevó ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver si por aquí salen estas También vemos que tiene un cambio de manos Este cambio de manos Si las necesitamos ¿Por qué? Porque si le queremos poner las katanas Estas son las manos que se les debe de poner Para que pueda agarrar cada una de las espadas Vamos a sacarlo Aquí lo tenemos ya afuera Muy bien Me gustó un buen esta figura Yo creo que va a ser mi preferida de la colección Aparte de que viene con más accesorios Me gustó Se siente muy padre su traje Sí, aquí podemos ver Su arete que usa en la oreja Que tiene como tres colgantes Su pelo verde Aquí bueno ya es cuando ya tiene la cicatriz La otra cicatriz que tiene en el pecho Aquí la cinta que se amarra en el brazo Las articulaciones muy bien Muy bien la verdad Veanlo por la parte de atrás Está muy padre Las botas A ver vamos a cambiar de una vez las manos ¿Por qué? Porque si le quiero poner las katanas Para ver como se le ve Claro no tiene la boca Como que la podamos abrir Para que le pongamos otra Ya ven que Zoro suele combatir con tres katanas Al mismo tiempo ¿Cuál le vamos a poner? Vamos a poner esta negra Y esta vino Ok, esta es la mano derecha Esta es la primera La segunda Vamos a ponerla De la misma forma Ya la tenemos ya Ya nada más es cuestión de ponerle las manos Vean como se ve con las dos katanas Estaría Digo muy bien Que tuviera la opción De ponerle la katana Que falta la tercera En la boca Pero pues aún así Está muy bien Ya queda muy padre Muy estático Vamos a ver como se detiene Ahí lo tenemos Ya bien detenido Bien en buena postura Y pues ahí tenemos A Zoro Ronoa de One Piece Y bueno Si les ha gustado Regálenme un me gusta Suscríbanse Pican a la campana Porque vamos a seguir viendo Más videos Que voy a estar subiendo Más figuras Más autos Ya saben Estas colecciones máximas Nos vemos en el que sigue Bye Chau 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 Chau